Gracias por ver el video Los mexicanos nos han enseñado que la Constitución de 1917 es la ley fundamental que nos rescató de la pobreza y que además nos dio a todos derechos e igualdad. Se nos dice que fue la primera constitución social de todo el mundo. Los críticos de la historia oficial, sin embargo, sostienen que la Constitución de 1917 es la razón fundamental de la pobreza que vive nuestro país. Según ellos, al eliminar el derecho a la propiedad privada como estaba establecido en la Constitución de 1857 y darle al gobierno grandes poderes para intervenir en la economía, la Constitución del 17 es la verdadera responsable de la pobreza de nuestro México. La Constitución de 1917 fue redactada por un régimen surgido de los grupos triunfadores de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero no impulsó su revolución con el ánimo de eliminar la Constitución de 1857, la gran carta magna de la generación de los liberales. Su bandera política era lograr el sufragio efectivo e impedir la reelección presidencial, pero esto dentro del marco de la Constitución vigente. Madero quería construir una democracia verdadera en el marco de una economía de libertades, como la que soñaron los redactores de la Constitución Liberal de 1857. Tras el asesinato de Madero, los grupos revolucionarios se levantaron en armas nuevamente en contra del golpista Victoriano Huerta. Pero una vez que lo derrotaron, empezaron a pelearse con violencia entre sí. Todos buscaban el poder, simbolizado por esa silla presidencial, en la que Emiliano Zapata negó a sentarse porque era una silla mágica, ya que cuando alguien bueno se sienta en ella, al levantarse ya se ha vuelto malo. Los ganadores de las luchas por el poder entre los revolucionarios rechazaron mantener la Constitución Liberal de 1857. Empezaron así a preparar un texto que supuestamente crearía una nueva y amplia serie de derechos sociales. En el camino eliminaron los derechos económicos fundamentales, entre ellos el de la propiedad privada, que para los liberales del siglo XIX era el derecho fundamental del ser humano y el que permitía a los individuos enfrentarse a los abusos de los gobernantes. El fundamento de la Constitución de 1857, la Constitución Liberal, esta que tengo aquí frente a mí, era la defensa de la propiedad privada. El artículo 27 de esta Constitución señalaba que la propiedad de las personas no podrá ser ocupada sin su consentimiento, salvo causa de utilidad pública y previa indemnización. La Constitución de 1917, sin embargo, cambió de manera radical este concepto y declaró que la propiedad pertenece originariamente a la nación, la cual podrá finalmente concederla a las personas, a las familias y así se constituye la propiedad privada. La abolición del derecho fundamental de la propiedad es una de las razones por las que el país se ha quedado empobrecido desde 1917. La falta de derechos de propiedad es uno de los principales obstáculos a la inversión productiva. Dar al gobierno control sobre los derechos de propiedad, por otra parte, genera regímenes autoritarios. Esta es una de las razones por las cuales ha sido tan difícil construir una democracia en México. La Constitución de 1917 restableció la figura del ejido y las tierras comunales que Benito Juárez y los liberales habían eliminado por el daño económico que causaban a las comunidades indígenas. Estas propiedades colectivas fueron adoptadas posteriormente por los gobiernos de la Unión Soviética y China con consecuencias desastrosas. La nueva Carta Magna Mexicana de 1917 impuso también un límite de 100 hectáreas a la propiedad privada con irrigación, una extensión insuficiente para crear una producción agrícola competitiva en estos tiempos modernos. El campo mexicano, que era un verdadero granero para el mundo, perdió productividad. Lejos de exportar excedentes, se hizo deficitario y precisó de crecientes importaciones. En la actualidad, la pobreza extrema del país se concentra en el campo y en particular en las tierras ejidales y comunales, en que no hay derechos individuales de propiedad. La producción del campo mexicano ha alcanzado altos niveles, pero solamente en aquellos lugares que cuentan con propiedad privada. México es ya un gran importador de maíz y de otros granos que requieren de grandes extensiones de terreno para la producción. En cambio, nuestros agricultores privados se han especializado en la producción de hortalizas de exportación, en buena medida porque estos productos no requieren de extensiones tan grandes de terreno. Las reglas de propiedad de la Constitución del 17 nos han convertido en importadores de maíz, pero en exportadores de tomate y de aguacate. Otros artículos de la Constitución de 1917 también han afectado la vida económica y social de nuestro país. El artículo 123 supuestamente debió haber creado nuevos derechos para los trabajadores mexicanos y debió haberles dado un mejor nivel de vida. Los resultados han sido exactamente los contrarios. Los trabajadores mexicanos han venido perdiendo terreno frente a los de países como Estados Unidos y Canadá que no tienen constituciones que creen tantos derechos artificiales. A quienes sí han enriquecido las reglas de la Constitución ha sido a los líderes sindicales, cuya prosperidad contrasta con la pobreza de los trabajadores de nuestro país. La Constitución de 1917 empezó como una carta magna ya muy extensa y compleja. Déjeme darle un ejemplo para que se entienda. La Constitución de los Estados Unidos empezó originalmente con sólo siete artículos. Al paso de los siguientes dos siglos tuvo 27 enmiendas, de las cuales las diez primeras son una simple carta de declaración de derechos fundamentales. En cambio, la Constitución de 1917 empezó con 136 artículos, pero a lo largo de los años ha resentido cientos y cientos de enmiendas en estos 100 primeros años en que ha vivido. El resultado ha sido que se ha ampliado esta Constitución, pero también que se ha vuelto cada vez más confusa y compleja. Es como si en vez de ser una verdadera carta magna, fuera una ley secundaria, parchada innumerables veces según la ideología y las posiciones políticas de cada gobierno en turno. La Constitución es una plataforma muy importante para la construcción de una sociedad próspera. Las naciones que tienen un marco jurídico que promueve la inversión y la actividad productiva construyen economías prósperas. Aquellas que tienen leyes fundamentales que no garantizan los derechos individuales o la propiedad privada terminan por ocasionar pobreza. A lo largo de la historia hemos visto ejemplos de cómo pueblos con etnias y culturas similares tienen resultados económicos completamente distintos cuando sus constituciones garantizan o no estos derechos fundamentales. Esto lo vimos, por ejemplo, con la división de Alemania en dos estados con sistemas legales y económicos diferentes entre 1945 y 1989. Alemania Occidental, la parte capitalista de Alemania, se convirtió en uno de los países más prósperos del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, Alemania Oriental, que adoptó un sistema comunista, sufrió un deterioro constante en su prosperidad. Para 1989, el año de la reunificación, Alemania Oriental era ya un país mucho más pobre que Alemania Occidental. Un experimento similar se llevó a cabo en Corea, donde el norte del país, que era de hecho más próspero, adoptó un sistema comunista, mientras que el sur asumió un sistema de libre empresa con garantías para la inversión y la propiedad privada. En muy pocos años, cambió la situación económica de las dos partes de la península coreana. Corea del Norte se ha quedado rezagada en lo económico. El país tiene un nivel de desarrollo similar al de los países africanos. Su economía no tiene capacidad siquiera para producir alimentos suficientes para la población. Corea del Norte ha sufrido una serie de hambrunas a lo largo de los años y ha tenido que recibir ayuda alimentaria incluso de esa Corea del Sur que constantemente amenaza con destruir con sus armas nucleares. Corea del Sur, en cambio, ha tenido una transformación radical. El país, que era bastante más pobre que México, hoy es dos veces más rico que nuestro país. Corea del Sur se ha convertido en una de las naciones con mayor crecimiento económico del mundo y se ha especializado en la producción de productos de alta tecnología. En México no hemos llegado al extremo de Corea del Norte. La inversión privada no ha estado prohibida ni se han combatido todas las garantías individuales como en Corea del Norte. Sí podemos decir, sin embargo, que en buena medida México es un país pobre porque tenemos una constitución que limita los derechos de propiedad y las libertades individuales. Yo soy de la opinión que la constitución de 1917 no nos ha hecho más libres ni más prósperos a los mexicanos. De hecho, la propia constitución estableció una serie de obstáculos que han hecho más difícil la inversión productiva y la actividad económica en nuestro país. Lo peor de todo es que la constitución de 1917 ha servido de modelo para la nueva constitución de la Ciudad de México, que es una constitución que tampoco reconoce el derecho a la propiedad privada. Lo que hace la nueva constitución de la Ciudad de México es establecer una serie de nuevos derechos artificiales que me parece que en lugar de hacernos más prósperos nos van a empobrecer a todos los ciudadanos. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.